Qué gran sorpresa, en verdad no lo esperaba El mundo es chico y hoy te encuentro cara a cara Ya no es casual, tener mis manos entre tus manos Es el destino programado de antemano ¿Cómo te encuentras? Y perdón que hable tanto Estoy nervioso sin poder disimularlo Hay una lágrima rebelde que me ahoga Y el corazón que se me escapa por la boca Donde hubo fuego, cenizas quedan Y entre nosotros, oh, una hoguera En la ceniza puedo ver algunas brasas Soplemos juntos para ver qué pasa Donde hubo fuego, cenizas quedan Y entre nosotros, oh, una hoguera Hay leña seca al alcance de los dedos Con una chisma puede arder de nuevo Que gran sorpresa, en verdad no lo esperaba El mundo es chico y hoy te encuentro cara a cara Ya no es casual, tener mis manos entre tus manos Es el destino programado de antemano ¿Cómo te encuentras? Y perdón que hable tanto Estoy nervioso sin poder disimularlo Hay una lágrima rebelde que me ahoga Y el corazón que se me escapa por la boca Donde hubo fuego, cenizas quedan Y entre nosotros, oh, una hoguera Hay leña seca al alcance de los dedos Con una chisma puede arder de nuevo Donde hubo fuego, cenizas quedan Y entre nosotros, oh, una hoguera En la ceniza puedo ver algunas brasas Soplemos juntos para ver qué pasa Donde hubo fuego, cenizas quedan Y entre nosotros, oh, una hoguera Donde hubo fuego, cenizas quedan Gracias por ver el video.